Aquí está y quiero presentarte a uno de los grandes del Ecuador Desde los mejores escenarios, Alex Escobar, el peluche DJ El tiempo pasa, la tecnología avanza, solo los mejores sobreviven Alex Escobar, el DJ de todos los tiempos Con todo el poder en vivo, suenan los mixes Ahora, junto a peluche DJ, desde el Tartel Escobar En vivo, Alex Escobar Aquí estamos contigo Diego ¡Dale amigo! Levanten la mano quien conoce un chongo, rapidito ¿Quién conoce el chongo? ¿Quién conoce un chongo? ¿Quién se ha gastado más de 20 dólares en un chongo? Ya saben ya, pero yo no tomo ¿Dónde está la Mari? ¡Ah, es mi princesa! ¿Qué tal princesa? Véngase, véngase, véngase ¡Hágale! Dicen que los choferes son fieles a una Pero a una por vuelta Oye, qué rico ¿Cómo suena eso? ¿Dónde estamos la gente de los payasitos Pink Floyd? ¡Buenos días! ¿Dónde estamos la gente de los Pinkfunkers? ¿Dónde está esa chica que me robó el corazón el día de hoy? ¡Ay, qué bonita! No le voy a decir el nombre porque no quiero problemas, ¿se acuerdan? Pero qué hermosa que estás, mi amor ¡Dónde está esa chica que me robó el corazón el día de hoy! ¡Qué gusto! ¿Dónde estamos la gente de Son Tira? ¡Bienvenidos! ¡Para el DJ mágico! ¡Dónde está esa chica que me robó el corazón el día de hoy! ¡Dónde estamos, Zuka! ¡Ven a bailar conmigo, mi amor! ¡Ven acá! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pero ven, pero ven! ¡Pero ven! ¡A ver, báilame! ¡Báilame, amor! ¡Báilame, ya! ¡Yo te conozco! ¡Báilame! ¡Yo te conozco! ¡Báilame! ¡O sea, yo te veo, pero! ¡Báilame! ¡Yo quiero verte! ¿Me vas a complacer, sí o no? ¡No! ¡Dios le pague mi jamón! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Dale, Zukita! ¡Compláceme, ya! ¡Compláceme, Zukita! ¡Báilame, Zukita! ¡Sólo como tú sabes hacer, ya! ¡La azúcar! ¡Intax! ¡Vamos a chupar! ¡Cuando a la gente de los payasitos, Pink Floyd, para mi brother, el perro! ¡Oye, perro! ¡Te tengo una noticia bomba, amigo! ¡Pero cuando llegue te voy a decir, ya! ¡De acuerdo! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡El peluche, Pink Floyd! ¿Dónde están la gente de los Pink Pockers? ¡Quieren ver los Pink Pockers! ¡Hinchas en la liga! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Dale, Pink Pockers! ¡Dale, payasitos, Pink Floyd! ¡Comenzamos! ¡Pink Pockers! ¡El único de hoy que te mezcla! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡Oye, mágico! ¿Qué tienes de esta música? ¡Pon los panas de panas! ¡Ese es mágico! ¡Un, two, three, four! ¡Naran cogiendo la compu nomás por si acaso! ¡Oy, peluche! ¡No, le suca! Payasito Pink Floyd ¿Dónde estamos, perro? ¡Qué rico! ¿Dónde está mi brother, el Danny Joe? Hoy ya se fue ¡Cójale, cójale! ¡Cójale a ese mayor! ¡Dale, pelucha! ¡Como a ti te gusta! ¡Pelo a pelo! ¡Dale, perro! ¿Sí o no? ¡Dale, cómo es de tus tiempos! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! Te quisiera decir otra cosa, mijo, pero me aguanto, ¿ya? ¡Dale, perro! ¡Yo! 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 Payasito Pink Floyd ¿Sí o no? ¡Ay, pelucha! ¡Como! ¿Cuántos se acuerdan de estos temas, sí o no? ¿Quién vacilaba la Bikini Open? ¡Buenos días! ¡Sí o no! Tal como se le hacía en el vinilo, peluche ¡Sí o no! No hace falta los discos, los hacemos en el controlador de uñas ¡Como! ¡Como! ¡Un, dos, tres! ¿Quién vaciló en la WMX? ¡Levanten la mano! ¿Quién se acuerdan de la Vibración Disconcer? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya vas, mágico! ¡Cuidado! 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 ¡No dice! ¡Ruido! ¡Zona Retro! ¡Dale, peluche! ¡Dale, peluche! ¡Dale, peluche! ¿Dónde están la gente de los peluches, zumbarrayas? ¡Peluches, zumbarrayas! ¡Buenos días! ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos bailamos con Dice y Memo? ¿Cuántos bailamos con Che Flaco? ¡Sí o no! ¡Ruido! ¡Dos, tres! ¡Esta me gusta, amigo! ¡Esta me gusta! ¡Aguántame ahí! ¡Aguántame ahí! ¡Sí o no! ¡Meten la mano, mijo! ¡Meten la mano, mete la mano! ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso me gusta! ¡Aguén, peluche! ¡Díche! ¡1, 2, 3! ¡Let's come together! Right now Oh yeah ¿Te acuerdas, mágico? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, peluche? El tema exclusivo que en mi vida Muy pocos tenemos Exclusivo del mágico de Cianoseo Decía Pero mi compadre tiene Tampoco van a estar peleando aquí, ¿no? ¡Ruido! El peluche ¡Bijack! Yo, 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 yo Oye, ¿cómo está la gente clásica? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Callame, ¿cómo estáis? ¡Sabacundo! Vamos a animar Vamos a mezclar Se viene el peluche ¡Un, dos, tres! La mano se tiene scratch La mano se tiene scratch ¡Métele candela! ¡A, dos, tres, dos! ¡Vétele peluche! ¡Bijack! Oye, qué rico este guambre Yo no sé casi con la mano este guambre Tanto desganan las damas Está mal Quiero bailar al mágico en el centro de la pista Si sale el mágico Si sale el mágico Salgo yo a bailar Pero si sales vos No, 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 no A ver, sal, mijo A ver, quiero verte Acá te dije yo, mijo Acá Dale La huevas Te vas a huevar al caramba No creo, mijo Ya sale, mijo Ya sale Yo te rindé primero Yo te rindé primero Ya sale Sáquenle el poder tamamí Oye, qué rico La gente de Pensilvania Que chale El Ben Lucha ¿Dónde se habla Quédate los Pink Poker ¿Qué chale? Buenos días Dale El Ben Lucha Desde el cartel Escobar ¿Quién se sabe Se estima Qué rico Oye, cómo están Su vieja guardia Qué fuerte Solamente la gente De la vieja guardia ¿Cuántos se acuerdan De la bikini Open? Para mi brother El perro ¿Quién es el seguidor Desde caramba? Qué gusto Dale, mijo Los Payasitos Pink Floyd La gente de Los Peluches ¿Qué tal? Ay, ya sé ¿Por qué no? Dale Alex Skobar Mijo Un poquito de tecno Me piden por acá Rico, rico, rico Ya le pongo Ya le pongo Alex Skobar El DJ De todos los tiempos Qué rico Tengo una visión ¿Dónde está Fantasma? ¿Dónde está La gente de la vieja guardia? Buenos días, chicos Dale Peluche Ahí, caos Pérez Skobar Vamos con la mano arriba 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 Como Ahí, como lo dice Oh, no Ahí, la peluche Rico Ahí, como lo hace Mijo Dale, peluche Tiri Chárez Dale, peluche El único Y en el del sur De Quito Está bien parado ¿Ve cómo dice eso? Dale, llama La gente de la vieja guardia Quiero ver arriba De parte de Payasito Pink Floyd Para Peluche Y la gente de la vieja guardia ¿Cómo estamos? Arriba, perro Quiero verte Arriba De Popeye Para la gente Novatos locos ¿Qué tal? Un, dos, tres Ponle Peluche De esos poderosos Los escondidos Los que no tienen Mágico polega ¿Cómo estamos, chicos? Buenos días Para la gente Los ping pongers ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos arriba Dale, peluche Pink Joker El único Y en el que no se agueva Nada ni a nadie ¿Sí o no? Dos, tres Oye, qué rico Aguántame, peluche Ahí un ratito ¿Dónde está la gente Que le gusta El Registro? ¡Soy soltero! Oiga, pero parece Que ni han comido Ni han tomado No sé La organizadora del baile ¿Cuántas jamas De bien Atragimos De hoy? ¿Cien jamas? ¿Cincuenta? ¿Treta? ¿Diez? Dos jamas Razón que se haga así Pues hermano ¿Qué pasa? La gente Que es bien Hasta las huevas Levántame la mano Soy soltero ¿Quién sabe silbar? ¿Quién sabe silbar? ¿Quién se sabe La contraseña? ¡Silva! 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 Si se marcha Con otro amor Que se vaya ¡No! ¡Ey! ¡Peluche! ¡Dj! ¡Uh! ¡This is the remix! ¡Ruido! ¡Zuka! ¡Dale mi amor! ¡Dale peluche! ¡Dj! ¡Uge! ¡Dos! ¡Otra vez Que peleamos ¡Qué rico! La próxima semana Peluche Nos vemos ¿Ander? Próxima semana Nos vemos en un live Tremendo Caramba Peluche Desde el sur de Quito Va a hacer la pila ¿Va a hacer la pila ya? Volver a hacer culitas Y voy a arrancarme los sentimientos La próxima se viene Se viene Seña Versus Al Alma Negra Tremendo debate Así que amigo ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Quiere bailar para el piso Para mi brother El Diego FM ¿Qué tal amigo? Oiga Diego Menos que sed ¡Ja ja ja! ¡Uuuh! Con champanquino y roce ¡Uuh! Que yo puedo ser tuyo Cuando quieras a mí Oiga la artista Está bien loca El día de hoy ¡Ja ja ja ja! ¡Uuh! 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 Y pelucha ¡Diii! ¡Uuh! ¿Dónde está mi brother el mágico? ¡Es gordo mijo! ¡No! ¡Chao! ¡¿Cómo dicen?! Y voy a arrancarme los sentimientos Hacer como que por ti nada sientes Fiquir como que nada pasó entre tú y yo Y vernos solo para que por tu amor Y voy a arrancarme los sentimientos Tú haré la número uno Como tú no eres Oye ¿A quién le gusta el reggaetón? Ajá Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? ¡Vamos arriba! Me llamas a la seis pa fumarte traje Hey Soy gente en los petaos Que te puse Y ahora es la gente de los tiktokers ¿A quién le gusta subir los tiktoks? Levanten la mano los tiktoks Nos conocen como futuro y de mis en el tiktok ¿Ya? El peluche Oiga peluche La soledad le está viendo con unos ojos asesinos ¿Dónde estamos las bichotas? Levanta la mano mágico Levanta la mano bichota ¿Sí o no Alex? Ese mágico bien bichota ¡Dale brother! ¿Cómo dicen? ¡Va a ser el ná! ¡Dice! Y ahora ¡Rico! ¡Como si no! Y ahora ¡Qué rico! ¡Uh! ¡El peluche! ¡Uh! Le queremos ver al mágico moviendo su cintura Si es que tiene cintura por si acaso A ver ven ven mágico ven bailemos Oye azúcar mi amor por eso te estoy llamando ¡Ay! Tengo la necesidad el peluche ¡Ting, ting, ting, check! ¡Dale brother! ¡Bruhber! ¡Priláneo! ¡Priláneo! ¡Cuidado con la artista! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yau, yau! ¡Wilkó! ¡Si ya está con otro no le pongo ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! ¿Dónde está mi pana primero? ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! Alce la mano ¿Quién ha visitado Quito? ¿Quién conoce los diferentes bailes de Quito? El sur de Quito ¿Quién conoce el sur? El sur de Sur ¡Vamos arriba! ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Sí! Oye, para el mágico ¿Estás gordito, mijo? ¿Sí o qué? Nada, nada Alce la mano ¿Quién conoce al peluche de Jey Rapidito? ¿Quién vacila las grabaciones del peluche? ¿Sí o qué? ¡Vamos ahí! Día de mañana el sector de la tacunga Punturo y también ¡Yo! Oiga, para Miguel Ángel para la gente de América del Sur Mauricio Velasco ¡Viste! ¡Viene el movimiento! ¡Lencho! ¡Dale vacila la mochila, muchachos! ¡Quiero verte, quiero verte! ¿Cuántos ya me vacilan la gorra? ¡Buenas noches, muchachos! ¡Vamos arriba, Ligueo! Oiga, qué rico ¿Dián le play? Para la gente de la New People ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¡Vamos ahí! ¡Yo! ¡Yo! ¿Cómo tomas dinero? ¿De a cómo tomas? ¿De a cómo tomas? ¡Alzame la biela! ¡Alzame la biela! ¡De acá! ¡Muy bien! ¿Quién sabe vacilar los ritos? ¿Cómo se ven, Lolito? ¿Quién tiene videos en el TikTok? ¡Levante la mano! ¿A quién le gusta el TikTok? ¡Aquí se ve! ¡Hoy sacamos grabaciones, peluche! ¿De acuerdo? ¡Oiga, qué frío hermano! ¡Yo! ¡Vale, peluche! ¡Uuuh! ¡A toda la gente que está ahí creyendo! ¡Bienvenido, muchachos! ¡A la gente que está en la parte exterior! ¡La corda limita, John! ¿A quién creyendo? ¡Esto se pone bueno! ¡Yo! ¡Aiga para la chica del buzo que tomate! ¡Buenas noches! ¡Dale, arriba, viguero! ¡Jos! ¡Un, dos, tres! ¡Un paso a la vez! ¡Un, dos, tres! ¡Un paso a la vez! ¡Un, dos, tres! ¡Peluche otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Métale en la mano, mijo! ¡Métale en la mano esa blanca! ¡El diablo y revinchamos contigo! ¡Aquí le tenemos al DJ más sexy de Kid The Core! ¡Alex Escobar, el peluche DJ! ¡Métale en la mano, mijo! ¡A ver, áganle de nuevo! ¡Escúchame! ¡Woo! ¡Dale, dinero, siguen ese movimiento! ¡Oiga, mágico! ¿Sí está viendo? ¡Al amigo que le gusta bloquear del Facebook! ¡Tremendo saludo, ya! ¡Oye, solamente para la gente liguiza! ¡Comenzamos los liguizas! ¡Quiero verte arriba, quiero verte arriba! ¡Aguanta de peluche ahí! ¡Rigo! ¡Yo, yo! ¡Para la gente del sur de Quito, comenzamos! ¡Muy bien, ¿eh, qué? ¡Para la mamacita de peluche! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Oiga, para el hechicero! ¡En juicio! ¡Sólo sorprenden, hermano! ¡Rigo! ¡Para la gente de Nexo! ¡Dice y Zorro! ¡Tremendo saludo! ¡Vaya dinero! ¡Vacina la gorra, mijo! ¡Vacina la gorra! ¡Dale! ¡Oiga ese cachito! ¿Sí o no? ¡Dale! ¡Para la gente que no se mueva! ¡Los lindos! ¡Devátenle la mano! ¿Quién se va? ¡Yo! ¡Rico! 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 ¡Linto! ¡Alex Escobar es el peluche! ¡Vinche! ¡Alce la mano! ¡A la gente que le gusta el rabo! ¿A quién le gusta el hip hop? ¡Levanten esa mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lito! ¡Dale! ¡A la gente de la vieja guardia! ¿Cómo se llama la vieja guardia? ¿A quién le gusta la alcanciones de la vieja guardia? ¡Levanten la mano! ¡Sí o qué! ¡Dale pelado! ¡No parece bañar! ¡Oh sí! ¡A la rima! ¡Peluche DJ! ¡Everybody! ¡A la rima! ¡A la rima lo que ha terminado! ¡Quiero que salte! ¡Quiero que salte conmigo! ¡Vamos en líbate ahora! ¡Tenno! ¡Qué tengo! ¡Qué tengo! ¡Qué tengo! ¡Aquí le presenta a DJ Marzón! ¡Tenovejito! ¡El Peluche DJ! ¡Dale! ¡Quiero verte vacinar! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y lévate! ¡Oiga lo siempre que le hacemos la animación! ¡Alcolizando por acá Peluche! ¡Muy bien! ¡Dale pelado! ¡Dale pelado! ¡Dale pelado! ¡Cuidado! ¡Se mancha el pantalón, amigo! ¡Dale dinero! ¡Dale dinero, mijo! ¡Dale! ¡Vamos, arriba! ¡Suena el Tigno! ¡Dance! ¡Dance! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Suena DJ! ¡Everybody! ¡El Peluche! ¡Muy bien! ¡POWER! ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Quién conoció la Cocos? ¿Quién conoció Harley? ¿Quién se acuerdan de la Giuliani? ¡Ay, Fiver! ¡Bikini Open! ¡Buenas noche, muchachos! ¡Para mi brother el dinero en juicio! ¡Dale ahí! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Quiero un puto ya bailar! ¡Con el Peluche! ¡Vin, tres! ¡Dale! ¡Solo Palamengo está consumiendo el bar! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Vamos en Levas Exo! ¡Acá les presenta al DJ más travieso! ¡Es un equipo! ¡El único que se toca con la música! ¡In Live! ¡Dale, brother! ¡Dale, brother! ¡Dale, brother! ¡Dale ese movimiento! ¡Sácate la biena de toda la semana! ¡Oye, dale! Y además después le hacemos bailar al mágico, ¿de acuerdo, ya? Bueno, ahí está un poco pasadito de peso, pero hoy lo solucionamos, ¿de acuerdo? ¡Va, güey! ¡Ruigo, ruigo! ¡Oye, ese pelado bueno! ¡Te vas a quedar atrás, dinero! ¡No! ¡Dale! ¡Quiero verte, Sanchar! ¡Vacínalese canguro, mijo! ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡El Peluche! ¡Vin, tres! ¡Bienvenido, bienvenidas a las chicas, a los chicos que están ingresando! ¡A pasar de locura, Diego! ¡Cobo! ¡Acá te proclamamos los mejores éxitos en danza en seco! ¡Lo que a ti te gusta! ¡El fin de semana se prende contigo! ¡Cobo! 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 ¡Métale, hermano, Peluche! ¡Ey, chaleza vinilo! ¡Para eso venimos! ¡Rigo! ¡Ey, dinero, tranquilo! ¡No, Tilingo! ¡Ay, es Tilingue! ¡Ay, es Tilingue! ¡Ay, Tilingue! ¡Vaya, Tilingue! ¡Eso, Tilingue! ¡A la vega, Tilingue! ¡No, Tilingue! ¡Rigo! ¡Así se bailaba! ¡Acá tengo un bailador que le voy a sacar! ¡Sí, sí! ¡Rigo! ¡A la gente de Pestilania! ¡A los propios de la taberna de esta piana! ¡Buenas noches, muchachos! ¡Dale, arriba Pestilania! ¡Dónde estamos, Pestilania! ¡Quiero darte! ¡Dos! ¡Oye, qué rico! ¡Arribamos ya! ¡El Peluche! ¡Vamos, Arriba! ¡Sentimiento! ¡Tigno! ¡Alguien que le haga la competencia al dinero! ¡Solito, solito está bailando! ¡Quién le hace la competencia! ¡Quién se suma, quién se suma, quién se suma! ¡Un pelado arriesgado, un pelado arriesgado! ¡Todavía están en juicio, por eso no! ¡Todavía están en juicio! ¡Vamos, Arriba! ¡El carro de Escobar! ¡El Peluche! ¡Alce la mano! ¡Dónde estamos la gente de Solteros, rapidito! ¡Voy a regalar cerveza! ¡Dónde estamos los solteros! ¡Pesilania! ¡¿Cómo han estado, Pesilania? ¡El Peluche! ¡Alce la mano! ¡A quién le gusta la cumbia peruana! ¡A quién le gusta la cumbia peruana! ¡Regálame un chiflido! ¡El único! ¡Solo a usted le voy a regalar media caba, pana! ¿De acuerdo? ¡Se viene parte de la carencia del futuro! ¡Mista alemano! ¡Peluche! ¡Un, dos! Quiero verte con la mano arriba para mi pana el perro ¡Qué chale! ¡Y ahí es ahora mi brother! ¡Vamos, Arriba! ¡Yo sí, los hice! ¡Ay, si baila y no! ¡Eso les gusta, no es cierto! ¡Wigo! ¡Dale dinero! ¡Vacílame esos brazos ahora! ¡Vacílame los brazos! ¡Y mis pensamientos no son más de ti! ¡Wigo! ¡Va la mamacita del peluche! ¡Termino saludo! ¡Muy bien! ¡Ahí veníamos un champú, ¿no? ¡Wigo! ¡Mi corazón para ti! ¡Porque donde quiera que te encuentres! ¡Me voy a decirte que te quiero y que te amo con el corazón! ¡Voy! ¡Para los amigos están consumiendo el bar! ¡Qué chale! ¿Cuántos van con la media java? ¿Cuántos están de java? ¿Cuántos están de java allá? ¿Sí o qué? ¡Yo! ¡Para el hechicero, mi brother! ¿Cómo hacía el juicio, pues? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vale, chica! ¡Y tomate! ¡Vacílame ese brazo bonito! ¡A ver! ¡Conmigo, conmigo! ¡Eso! ¡Sí, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Mauricio se me goza! ¡Es que el color es tuyo! ¡Solo para ti! ¡Vale! ¡Quiero verte bailar! ¡Y esa noche contigo! ¡Oye, ese dinero! ¡Solo el más disfruta, pana! ¡Solo el más, pana! ¡Ya te voy a presentar un pana también que es medio... ¡Solo el más sabe bailar! ¡Vamos ahí! ¡Dos, tres! ¡Para mi panita! ¡El perro! ¡Los payasitos Pink Floyd! ¡Muy bien, mi brother! ¡Rigo! El amor me está matando mientras tú sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te sufro por favor Ok, el día de hoy ¡Peluche me confirma! ¡Peluche! ¡Peluche! Para toda la República Argentina ¡Los pastos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Peluche! 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 ¡Muy bien, mi brother! ¡Peluche! ¡Vale, peluche! ¡Consentimiento! ¡Oye, para esos lindos bolfitos! ¡Vale el dinero, para el dinero! ¡Vale, mi bro! ¡Alex Escobar, el DJ de todos los tiempos! ¡Oiga, peluche! ¡Fantasma ya va con su jao, dice! ¡Quíjense! ¡Para la familia de peluche, qué gusto! ¡Buenas noches! ¡Nos vamos como vinimos igualitos, ya! ¡De acuerdo! ¡Siempre se dice que no! ¡Dale! ¡Dónde estamos los silbadores! ¡Buenas noches, chicos! ¡Arribamos contigo! ¡El carnet de escobar! ¡Eso que la tripulación fanta de hoy, ¿no? ¡Ciudio! ¡Peluche! ¡Regrese a ver, mijo! ¡Ahí está su java! ¡Venga, a ver, dice! ¡Es parte del caramba! ¡Es parte del fantasma! ¡Vamos ahí! ¡Ya no quiero ser mentira, ya no quiero mentirar tus amores ¡Ya no quiero mentirar tus amores! ¡Oiga, dice! ¡Ya no quiero estar sufriendo por tu amor! ¡Eso que me has hecho tú para que me enamores! ¡Para toda la gente de la gente que quiera yo! ¡Para toda la gente de Pesilgaña! ¡Para toda la gente de Pesilgaña! ¡Para los payasitos que inflóitan por acá, sí o no! ¡Para la gente de dinero! ¡Alegui! ¡Peluche, regáleme una base, por favor! ¡Buena basecita, de acuerdo! ¡A ver, listo, muchachos! ¡Listo! ¡Gracias!